Inicia la buena noche, está llegando Francisco Que va a ser un recogimiento pa' usted Pa' quitar cosa mala que tiene en su ile Necesitas hacerte un depo' Pa' espantar todos los malos ojos Y alejar los malos pensamientos que te quieren perturbar Vete a un babalao' y hazte una limpieza Con miel y cacao, de pies a cabeza Oye bien, necesitas hacerte un depo' Pa' espantar todos los malos ojos Y alejar los malos pensamientos que te quieren perturbar Para que la envidia no te traigas calle Ponte cascarilla, ponte una saballe Oye bien, necesitas hacerte un depo' Pa' espantar todos los malos ojos Y alejar los malos pensamientos que te quieren perturbar Para que este año, te venga lo bueno Date siete baños, al sol y al terreno Oye bien, si señor, como que no Sacúdete, si señor, como que no Sacúdete Si señor, como que no Sacúdete, si señor, como que no Sacúdete También va a decir Francisco de Variante no componga Que va a dar cosas fuertes pa' usted Pa' que no tenga problema Y no se fije y no se dé cuenta que En cuanto a mujeres No te desesperes Si es una perpilla Besa su mejilla Y si es una niña Dale jugo de piña Si es de quince a veinte Que tome aguardiente Y si es medio tiempo Tómate tu tiempo Si ves muchos años Juega los engaños Si es una abuelita Dile cosas bonitas Con Francisco no sacúdete Si, si, si Pa' que rompa todo lo malo Sacúdete Con permiso todo el mundo Yo lo hice con mi mañate Sacúdete Ay, dice Orula Que trae un cosa buena pa' usted Sacúdete Padrina H Padrino H H pa' usted Sacúdete 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 Dice Chango Dice Ovatala Pero que dice Yamaya Sacúdete Dice Chango Dice Ovatala Pero que dice Yamaya Sacúdete Dice Chango Más Bás Linda Mar Más ¡Gracias! 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 Si señor, como que no Sacúdete Si señor, como que no Sacúdete ¡Gracias!